Muy buenas tardes, señor presidente, señores asambleístas, formo parte de la comisión que ha venido de Galápagos hacia ustedes. De manera, déjenme presentarme, yo nací en Galápagos, pertenezco a una de las familias más antiguas, mis señores abuelos, llegaron el año 1915 a Galápagos. Mi señora Madres nacida en Galápagos, forma parte de esa generación que ha vivido en Galápagos toda su vida. Y es por eso, con mucho orgullo, puedo decir que he visto el transformar de Galápagos en el ambiente turístico. Formo parte de esa operación pequeña que en el año de 1979, con una pequeña familia, construimos un barco de madera en Santa Cruz. Luego, 20 años aproximadamente después, construimos un nuevo barco, también de madera, en la isla de Santa Cruz. 20 años después, hemos construido el gran sueño de esta familia Malo Martínez. Acabamos de dejar el barco el 11 de marzo de 2020. Lamentablemente, nos cayó la pandemia el 17 de marzo, se paró el mundo. Esa es nuestra historia de vida, es el manejo de una operación en Galápagos. Es el ejemplo vivido, y es por eso que yo le quería transmitir, porque requerimos la seguridad jurídica. La seguridad jurídica requiere, y apoyamos que ustedes también incluyan la reforma en la ley económica de la reforma de Galápagos. Es necesario e muy indispensable, por cuanto eso nos da la pauta de continuar un trabajo que no solo representa para Galápagos. Tomemos en cuenta que Galápagos siempre es la joya de la corona del Ecuador. Que Galápagos esté bien jurídicamente, que Galápagos dé garantía a sus turistas, significa para el Ecuador todo un ingreso. Todos conocemos que el turismo representa el tercer rubro más alto para el ingreso al país. Y es así, y muy necesario, que ustedes nos apoyen, que ustedes entiendan la gran necesidad de que se incluya esta reforma. Les pongo el ejemplo. Si el año 2020-2022, ¿cómo se trabaja en Galápagos los contratos con las empresas turísticas en el exterior? Si mañana viene una empresa a hacer un contrato con nuestra empresa, me va a decir, señora, ¿cuánto tiempo podemos hacer un contrato? Por un año, por el 2024, prácticamente nuestra empresa estaría en el limbo. Va cualquier empresa extranjera a hacer un contrato con las empresas de Galápagos, no va a hacer nunca ningún contrato. Y es por eso innecesario que ustedes nos den una permanencia, de que las empresas de Galápagos tengan un largo plazo, un largo plazo en su vida. Porque la empresa de barcos es un continuo inversión. Es el ejemplo que yo les pongo desde 40 años de nuestra vida, como familia, que hemos ido creciendo lentamente. Y queremos seguir, seguir en este negocio, que es por el bien, digamos, del ingreso de Galápagos. Todo mundo conoce que el 80% es en base de turismo. Es la vida de Galápagos. Pero si nosotros, mañana más tarde, no le damos al mundo, al mundo, una garantía de que podemos trabajar, nadie va a contratarnos. Y es el grave peligro. Pero lamentablemente la ley del 2015, que fue impuesta, la pusieron a esas condiciones, a esos artículos de ley. Y hemos luchado, Galápagos se paró, luchó por decir no a esa ley. Pero lamentablemente la impusieron. Había artículos muy atentatorios. Y ahora esa ley nos tiene prácticamente en una inseguridad jurídica. Y es necesario, mientras se construya la nueva ley. En realidad, Galápagos quiere su nueva ley. Pero queremos, de alguna manera, tener una salvedad de seguridad jurídica para las empresas de Galápagos. Señores asambleístas, yo les agradezco y espero que ustedes apoyen esa reforma que se incluya en la nueva ley económica. Muchas gracias.